La obligación ecuatoriana es ver cómo se clasifica. La obligación ecuatoriana es ser el primer grupo. Hay niveles y niveles muchachos. Yo veo un Ecuador-Canadá en cuarto de final y después hay sí a encontrarnos con la selección argentina de fútbol en semis. Hola, qué tal, bienvenidos, cómo están? Muchas selecciones se preparan para disputar la Copa América. Selecciones como Ecuador, Chile y Perú son las selecciones que disputarán este torneo tan importante después del Mundial. Y muchos periodistas están poniendo a Ecuador como una de las potencias de este torneo. Lo llaman la tercera potencia del continente. Más que todos los periodistas deportivos ecuatorianos indican que Ecuador es un equipazo y que pasará primero de su grupo. Mientras que selecciones como Perú y Chile posiblemente sean eliminadas por Argentina y Canadá en su grupo. Ya que las aspiraciones de Ecuador son llegar mínimo hasta la final o semifinales y la de Perú es apenas pasar fase de grupos. Esto desencadenó un tremendo debate entre periodistas de Ecuador, Perú y Chile. Escuchemos y luego analicemos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo seguir viviendo la historia, ¿no? Cuando no se puede tocar la actualidad, cuando la actualidad no te da, entonces tienes que ir al antaño. No tienes que ir un poquito más atrás en el tiempo, pero está bien. Por Dios. Se comprende, se comprende. Las obligaciones peruanas y chilenas son ver cómo se clasifica. La obligación ecuatoriana es cambiar de ser primero de grupo. Hay niveles y niveles, muchachos. Y son verdades como puños. Yo lo veo, de verdad, la selección ecuatoriana como primero de este grupo. Y después en cuartos de final nos tocaría enfrentarnos contra el segundo del A, que para mi modo de ver, inclusive hasta Canadá tiene grandes chances de poder llegar como segundo de ese grupo. Yo veo un Ecuador-Canadá en cuartos de final y después ahí sí a encontrarnos con la selección argentina de fútbol en semis. A mí me parece que se está viendo muy por encima del hombro a lo que considero yo la fuerza de la hoja de maple. Mucho cuidado con esta selección canadiense que viene jugando contra rivales muy, muy fuertes. Muy fuertes. ¿Qué dijo Dani Navas? La fuerza de la hoja de maple. La fuerza de la hoja de maple. En esto vamos a ir como un bloque. Con Talía vamos a ir como un bloque. En segundo lugar lo van a pelear Chile y Perú. Sí, bueno, está bien. Toca, toca decirlo porque penosamente en el fútbol no está contemplado el que pierdan los dos. Porque realmente creo que estaría para eso. Pero después, si es que toca dar a un equipo como favorito para ganar el partido, es Chile. Es Chile. O sea, que está ahora viviendo realmente de los placeres de contar con un entrenador que parece que tiene la varita mágica, celular de Dios y todo ese contexto. Pero que a fin de cuentas, para mi modo de ver, con los respetos del caso, está viviendo un veranito. Y esto de aquí es de jugadores. Y de jugadores no hay mucho recambio en Chile. Pero bueno, está bien, se respeta. Son por ahora los favoritos, por lo menos en la previa de ese partido. Bueno, le quiero recordar, querido Gustavo, al amigo Nava, que esos jugadores que él mira en menos, muchos de ellos, han levantado dos Copas América. Gracias. Sushi. Gracias. Claro, hace mucho tiempo, ¿no? Sí, han pasado también muchos años. Pero bueno, yo no he visto a Ener Valencia levantando una Copa. No he visto a Ener Valencia levantando una Copa América. No he visto a Ener Valencia a Domínguez levantando una Copa América. No lo he visto. Ojalá algún día. Ojalá algún día. Qué lindo, qué lindo, qué lindo seguir viviendo en la historia, ¿no? Cuando no se puede tocar la actualidad, cuando la actualidad no te da, entonces tienes que ir al antaño. No tienes que ir un poquito más atrás en el tiempo, pero está bien. Por Dios. Se comprende, se comprende. En tal caso, esto de actualidad, y creo que la actualidad futbolística, me parece, ¿no? Lo tiene Ecuador arriba de los dos, por si acaso. Arriba de Chile y arriba de Perú. Pero bueno, ya nos veremos. A ver cómo bien nos encontramos en los cuartos de final. Ojalá, espero encontrarlo con un sudamericano en cuartos de final. Ojalá. Ojo, Navas está con unas cínfulas fortísimas. Yo creo que este archivo puede ser preso de sus palabras. Porque, a ver, para Dani creo que está garantizado que Ecuador llegue a la final. Es más o menos lo que nos viene marcando hace rato. Ojo, la obligación ecuatoriana está en ser primero de grupo. Eso está bastante claro. Y después en el mata-mata y en otro torneo se juegan otras cosas. Pero las obligaciones peruanas y chilenas son ver cómo se clasifica. La obligación ecuatoriana en cambio es ser primero de grupo. Hay niveles y niveles, muchachos. Y son verdades como puños. Ojalá lo ratifiques en el trámite de la Copa. Para que hoy día sostener que Ecuador, aquí en un país que yo quiero mucho, que respeto mucho, que tiene una linda historia, una fantástica gastronomía, gente muy querible. Para decir, hoy día Ecuador es candidato. Es obligación. Si uno mira para atrás y tú dices, presente. Hoy, ¿cuál es el presente Ecuador? ¿Es una buena selección? ¿Es la tercera de América? No es, amigo. No es. No se equivoque. Vaya despacito. Vaya suavecito. Sí, sí, sí. Nosotros sabemos cómo pisamos este camino. Sí, sí, sí. Pero está bien. Acepto el consejo. Acepto el consejo, Pablito. De todas maneras, espero a ver a quién me encuentro más adelante. Prudencia. Y así como pudimos escuchar el análisis que hizo este periodista ecuatoriano, piensa que la selección ecuatoriana es la tercera fuerza del continente. Además, piensa que van a pasar primeros de grupo eliminando a Venezuela, México y Jamaica. Pero siendo objetivos irreales, la selección ecuatoriana, pese a tener un buen plantel en Copas América, siempre ha decepcionado. Y es que el conjunto ecuatoriano, pese a tener buenos jugadores, así como los tiene ahora en otras ediciones de Copa América, no ha dado la talla en dichos torneos. Y hace muchísimo tiempo que no le puede ganar a un conjunto sudamericano en una competencia continental como es la Copa América. Por lo que históricamente el conjunto ecuatoriano no ha trascendido en la Copa América. Y posiblemente esta Copa América sea igual pese a todo lo que dicen los periodistas ecuatorianos y el análisis que hacen estos sobre el desempeño del conjunto tricolor en esta edición. Recordando que Perú y Chile pese a no tener un gran nivel actualmente, en Copa América se han desempeñado mucho mejor que el conjunto ecuatoriano. Por lo que las aspiraciones de tanto Perú y Chile serían llegar a semifinales, mientras que Ecuador tendría las mismas aspiraciones, pero la historia no respalda dichos objetivos. Aunque el seleccionado ecuatoriano es uno de los más costosos actualmente a nivel de Sudamérica. Y es que en el 2015 tuvo un grupo accesible con México, Bolivia y Chile. Y hasta el conjunto boliviano le ganó en esa edición. Y es que la verde pudo clasificar a los cuartos de final de la Copa América, mientras que el conjunto ecuatoriano, que como ya lo dijimos, no puede ganarle a un equipo sudamericano hace 20 años en Copa América, quedó en la fase de grupos. Pero la historia se escribe con el pasar del tiempo y esta edición de Copa América puede ser distinta por el conjunto ecuatoriano. Pero por los antecedentes que tiene el tricolor, probablemente sea eliminado en la fase de grupos o pase a los cuartos de final y sea eliminado en esta ronda. Por otra parte, el conjunto ecuatoriano en sus últimos dos amistosos ha perdido con Argentina 1 a 0 y le ha ganado 3 a 1 al conjunto boliviano. Pero como ya lo dijimos, partidos amistosos es una cosa y los partidos oficiales es otra, donde todas las selecciones juegan al 100% y sacan su jerarquía y algunas hasta su historia futbolística que tienen de años anteriores. Y porque han ganado títulos, como es la selección peruana y la selección chilena. Que a comparación del conjunto ecuatoriano tienen dos títulos cada una, mientras que el conjunto norteño tiene cero títulos y mucho peor, cero podios en esta competencia americana. Pero como ya lo dijimos, el nivel de esta selección se verá cuando empieza a rodar la pelota y el árbitro finalice el encuentro. Ya que en el campo de juego son 11 contra 11. Y es que en algunos partidos influye muchas cosas como la historia, el ánimo de los jugadores, la jerarquía de los jugadores y muchas otras cosas que un partido tan trascendental como la Copa América es muy importante. Ya que se puede llegar con una amplia racha de victorias, pero en la Copa América los rivales saben cómo jugar este torneo. Especialmente las selecciones que alguna vez han ganado este trofeo. Pero luego de escuchar todo lo que dijeron los periodistas ecuatorianos, el periodista chileno y esta periodista peruana sobre el desempeño de sus elecciones en la Copa América. Me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios sobre esto. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.